Hola que tal mi gente una vez más les habla su compa Juan Retos para otro video Ya se la saben, un like, una suscripción Este pues no está de más no Sobre todo también quisiera pedirles el favor que vayan y se suscriban al canal del Sincerote Es otro canal que estoy, otro canal alternativo que estoy manejando Vamos iniciando por allá y pues conforme la marcha pues ahí se van suscribiendo ustedes Les pido ese favor Pues mi gente otra vez les voy a hablar de este personaje del Miguel, soy Miguel Y yo ya no con la cuestión del gato ¿no? Porque pues había salido a la luz de que prácticamente soy Miguel y el gato pues viven en la misma vecindad Como la del chavo del ocho ¿no? Y pues ambos han tenido ciertas alegatas entre ellos Porque Miguel pone la música a todo volumen y pues se la pasa tomando Igual pues al gato pues como que no le queda tanto decir eso porque también es un borrachín Pero no sé que tan alta ponga la música a él ¿no? Total que pues ha sido un dolor de cabeza para él que se ha mostrado todo eso Y mi gente yo me puse a pensar toda esa trayectoria que ha tenido este personaje del soy Miguel En cuanto desde que abrió su canal Un canal que al principio fue lleno de éxito Que ah voy a ayudar a las personas Muchos, muchos se empatizaron con él Ah pues te vamos a ayudar nosotros también Empezaron a darle remesas al vato Este, ayudas de todos los niveles Es decir, tanto económicas Como bueno esas remesas Esos paquetes que le llegan Esas pacas de ropas que son de Son Fayuca ya no de Estados Unidos Y que le llegan al por mayor Para que le regalen A esa gente humilde Y mucha gente empezó a mandar incluso despensas también Y a creer en la figura de su inmigración Entonces ¿Cuándo fue que empezó a caer este canal? Cuando pues viene esta situación De que la gente pues empezó a mandarle ayudas Pero pues no se entregaban del todo O sea obviamente que yo siempre he dicho que el dinero El dinero corrompe a las personas ¿no? Pero yo creo que sobre todo esa cuestión De que si tú me confías algo a mí Yo eso lo tengo que entregar íntegro Eso lo tengo que entregar a las personas Que tú me estás diciendo Supongo que eso ya va Menos el transporte que me estás dando tú Menos una ayuda al canal Blah, blah, blah ¿Por qué tener que agarrar ese dinero Que es de esas humildes personas? Entonces creo que por ahí fue la cuestión Que está pasando con este canal de Soy Miguel Que se vino abajo Y por ende pues que otras cosas sucedieron Que ahorita pues él está como denigrándose Pidiéndole trabajo al Wilder Ahora como colega le quiero mandar un mensaje a él Espero que lo entiendan Que lo más bajo que puede caer un youtuber Por más bajas vistas que tenga uno Es ir a otro colega youtuber y pedirle trabajo O sea quiere decir que tú no puedes con el paquete salir adelante Quiere decir que por tus propios méritos no puedes lograrlo O sea esa es la pregunta que yo te hago Total que pues yo he visto mucho Mucho de lo que se ha dicho aquí En esta cuestión de este canal Y veo que como que él se quiere hacer la víctima Como que él en todo momento Trata de darles a entender a los demás Que se encuentran muy mal emocionalmente Y situaciones así pues extrañas Dice es que yo ya tengo mucho conociendo a Roma y a Wilder Pues sí wey pero no quieren que trabajes con él O sea y ya te lo han dicho Vas a quemar el canal Es decir vas a venir Y la figura tuya no es grata aquí No es bienvenida Total pues esto es algo que deberías de aprender Pues si no te quedes en un lugar donde no te quieren La verdad pues sigue tú luchando Yo no sé ahora otras cuestiones Pues eso de meter muchachas más pequeñas ahí A tu grupo que tienen cierta edad Que tú te ves que ya estás más grande Después de tener unos 38 años No sé cuántos años tengas Pero te gustan menores Y total que la gente no ha visto bien eso Hablan de una tal élida Hablan de que pues Que fue muy injusta esa relación que tuviste con él Hablan de una tal Andrea Que actualmente pues tú estás ahí convenciendo Y va a estar sus chuletas La verdad lo que hagas con tu vida No me interesa amigo Simplemente te recuerdo lo que la gente dice Y para que vayas a tus comentarios Y veas lo que realmente comentan de ti Entonces no sé amigo Yo creo que Que si de verdad eres consciente Analizarás lo que te dije Y lo tomarás a bien Si lo tomas a mal Pues es tu problema Que más consejo que este Que le eche ganas solo Y pues ni modo Tienes que pagarle a tus actrices Eso se entiende Se ve que en tu canal Hay varias personas ahí grabándote Se ve que pues La nómina está fuerte Y tienes que tener dinero Porque si no hay vistas de donde Como dices tú Y pues ya no eres el único Ha habido muchos canales guatemaltecos Que se han dado A la creación de diferentes cuentas Porque la neta No la pueden solo Entonces es muy monótono De los canales de por allá Pero no pasa nada Porque el éxito No lo pueden alcanzar Pues como tal Entonces tienen menos visualizaciones Porque a la gente Les interesa menos Bueno de mi parte Ha sido todo mi gente De todo Ha sido todo de mi parte Este Ustedes que saben más De este personaje Soy Miguel Este Soy Miguel Como te lo vas a tomar esto Tu sabrás De verdad que pues Hay que ponerse a chambear Hay que ponerse a chambear Tener un trabajito Y verlo en Youtube Como un extra Porque si ves el Youtube Como chamba Estás perdido mano Vas a tener que esperarte un mes Bueno de mi parte Esto ha sido todo Gracias por el apoyo Y nos vemos en el próximo video Gracias